Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amante de las plantas? Bienvenidos un día más a un nuevo video desde aquí, desde mi terracita Petus. En esta ocasión vamos a estar conociendo un poco de esta hermosa orquídea llamada Epidendrum radicans, conocida comúnmente como estrella de fuego. Antes de comenzar con el video, quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que me regalen un like y que compartan mi video si ustedes pueden, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias de antemano y comenzamos el video. Aquí tenemos esta orquídea hermosa, como ven, llamada comúnmente, como ya les había comentado, como estrella de fuego por la característica de sus florecitas, miren qué bonitas. La que yo tengo en este momento es color rojo. Una señora que yo conocí hace algún tiempo, me la regaló, ya tiene algunos años, y ella decía que se llamaba Espíritu Santo, tal vez por la forma de la crucecita que tiene en medio, o la verdad no lo sé, pero ella le decía así. Yo la conozco como estrella de fuego. Es una especie de hábitat terrestre. Pertenece a la familia de las orquídeas. Es originaria del Caribe y de Centroamérica, desde México hasta Colombia. Ha sido considerada como un símbolo de los epidendrons, pero ésta se distingue por su hábitat terrestre y las raíces laterales que le van saliendo como en forma aérea. En algunos países de Centroamérica, esta planta se da en abundancia y crece en los jardines de todas partes. Algo en considerar que entre más luz le dé a esta planta, incluso un poco de sol directo, sus hojas van a estar radiantes del color verde y su floración va a ser más abundante. Por eso es muy importante que si la tienes en el interior, procures que tenga pero muy, muy, muy buena iluminación. Esta orquídea estrella de fuego, siendo de regiones tropicales, le gusta un ambiente cálido y húmedo. Solo que te recomiendo que en invierno si la resguardes de las heladas intensas, porque eso sí puede perjudicar a tu orquídea. Te recomiendo que la tengas en un lugar donde no le pegue esas heladas tan agresivas, que si la pones en el interior o si tienes un invernadero. El caso es de que tú la protejas de las heladas para que tu planta no se vea perjudicada. El sustrato que le puedes poner a tu estrella de fuego es común, porque ya que es una planta terrestre, se adapta muy bien si tú la tienes en tierra de plantas universal. Lo que yo hago aquí es que le revolví a la tierra, tierra de hoja, tierra compostada que yo hago. A esta tierra le revolví corteza de encino, le revolví también corteza de coco. Cuando yo hago mi fibra de coco, pues la cascarita de coco es la que yo también utilizo aquí para brindarle como drenaje y es como el sustrato que le queda a las orquídeas. Pero si se dan cuenta, también tiene tierra, porque como ya les comenté, es una planta terrestre y que le gusta y se puede adaptar muy fácilmente a la tierra, tierra universal de planta. En la que ustedes tengan un poco de fibra de coco también para que esté húmedo, porque a esta planta le gusta estar en un ambiente cálido y húmedo. Una de las cosas que sí te recomiendo es que mantengas un poco más húmedo el sustrato en primavera y en verano, o sea en tiempo de calor, porque es cuando tu orquídea necesita más, más esa humedad. En tiempo de invierno, pues le vas a disminuir el riego. Si el lugar donde tú vives es de clima seco, te recomiendo que uses un atomizador o un unificador que le des esa humedad ambiental que la planta necesita, porque es lo que a ella le va a favorecer demasiado. En tiempo de fríos, te recomiendo que le bajes un poco a la humedad de la planta, eso para evitar la aparición de algún hongo, ya que debido a que si está en temperaturas muy bajas y con exceso de riego, exceso de humedad, empieza a tener una plaga que le empieza a salir en sus hojitas, aquí dentro de sus tallitos, y empieza a invadir toda la planta. Entonces, por eso es muy importante que tú controles la humedad en tiempo de fríos. Aunque a esta estrella de fuego le gusta una humedad adecuada, puede tolerar ciertas sequías durante la temporada de crecimiento en verano. Lo mejor es regarla una vez por semana y en otoño o en invierno reducir cada 10 días o cada 15 días. Eso va a depender mucho de la clase de sustrato que tenga y la humedad que necesite en el lugar donde tú vivas. En fertilizante el nitrógeno es ingrediente indispensable y principal para esta planta y eso se lo vas a poder poner en primavera para promover el crecimiento de los tallos y de las hojas. Lo que puedes hacer es usar un fertilizante líquido porque a esta planta le va a venir muy bien ya que le gusta mucho tener el sustrato húmedo. Pero en cuanto termine su floración, lo ideal es cortarle aquí donde termina su floración o acá en este lado. ¿Para qué? Para incentivar que el tallito aquí mismo donde tú le quitaste el tallo de la floración vuelva a salir otra rama floral. Si tú no haces esto, lo único que va a hacer es que tu estrella de fuego vaya creciendo, creciendo a lo largo pero no te vaya dando mucha rama floral. Aquí es donde ya le corté porque también tenía una rama floral. Todas las ramas florales que tenga es muy importante que tú las vayas podando y les vayas cortando todo para incentivar la floración. Esta planta acaba su floración y hay que podarla sin ningún problema. Así vamos a tener los ramilletes de flores más bonitos. Si no, lo único que vamos a hacer es que la planta vaya creciendo a lo largo, a lo largo pero sin flor. Haciendo este procedimiento, cortándoles el tallito cuando ya termine su floración cuando ya todo esté seco, vamos a decir que si ustedes hoy le cortan esa rama como dos meses y medio, ustedes ya van a tener máximo tres meses ya van a tener otra rama floral y así sucesivamente. Si ustedes cuidan adecuadamente su orquídea, es una orquídea que casi todo el año le van a regalar ramas florales. Siendo de regiones tropicales, le gusta mucho el ambiente cálido y húmedo. Puede tolerar una temperatura alta de 30 centígrados pero dejará de crecer cuando supere los 35. O sea, si es que le gusta mucho el calor pero también que esté puesta en exceso, exceso de calor también le va a perjudicar. Bueno, ¿cómo la podemos reproducir? Una de las maneras es como les dije, acabando la floración, cortándole el esquejito de aquí y sembrándolo. Aquí es un lugar adecuado, ustedes pueden cortar aquí abajito de esta raíz aérea, le quitan una o dos hojitas y lo siembran en la tierra directamente, sin ningún problema. En la tierra, como ya les dije, el sustrato puede tener tierra universal para plantas. Lo único más importante es que sea un sustrato que drene y que mantenga la humedad al mismo tiempo. Por eso es bien importante que le pongan algo para que mantenga esa humedad. Yo, como les digo, uso mucho lo que es la fibra de coco y la corteza de coco, lo que va saliendo del coquito, cuando yo hago el proceso de sacar del coco la fibra, bueno, la misma cascarita yo también la hago pedacitos y la uso para tener la planta en buen estado. También algo que les recomiendo que le pongan a su sustrato, si ustedes tienen, es el carbón, el carbón orgánico, el carbón que nosotros sacamos de la leña, que hacemos una carne asada o hacemos una fogata, ese carbón que nos sobra lo podemos echar en nuestro sustrato y le va a ayudar muchísimo a nuestra planta. Yo tengo esta que ya vamos a cortar. En cuanto me acabe esta floración voy a cortar esta ramita porque ya está creciendo muy larga para que me vaya sacando más floraciones. Y miren qué bonita, las hojas tienen una textura firme y es una de las pocas orquídeas que es muy resistente. Sinceramente, si ustedes son principiantes, tanto en el mundo de la jardinería como de orquídeas, esta orquídea es una planta muy resistente y muy fácil de cuidar. No necesita muchos cuidados y le puede durar años, años, espectacular. Así que date la oportunidad de incrementar tu colección de orquídeas o de plantas con esta hermosa estrella de fuego. Sin más me despido, cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo video. It's a wedding, we're having a wedding, everybody is attending, it's a wedding, we're celebrating, everybody is...